Hola amigos, miren, continuando con la colección de Star Wars o los objetos de Hot Wheels Aquí tenemos el Wicket, un Ewok, el popular Ewok que aparecía en el Retorno del Jedi En el episodio número 6 Esto continúa con el formato clásico de esta colección Ahora para echarle un vistazo al objeto de más de cerca Esta parte más recuerda a los pica piedra que al Ewok Se ve de cierta similitud ahí con el personaje Como su... me imagino como el rostro ahí, los ojitos que vendrán a ser los focos del auto Como la capucha, la parte de acá rojita, miren y algo raro que tiene es el tipo de pintura Que tiene la parte del capón y las puertas Se nota que fuera como un tipo... como calcomanía que le hubieran pegado al auto Para simular como el pelaje del... el pelaje de este Ewok Se puede notar acá también como los bastones que tienen... los bastones que usan para defenderse al costado Tipos turbinas Y imagino que esto podría ser como un tipo bolsito que eran las cosas que cargaban Muy lindo el vehículo también Aquí tenemos el logo de la resistencia abajo Hot Wheels y algunos detalles de la fabricación de este vehículo Muy lindo también No es mi preferido, pero muy lindo Creo que fue muy lindo considerable como creo que encaja más o menos bien con el personaje Y amigos, hasta acá les dejo esta reedición Espero les haya gustado Muchas gracias por ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video